So, que pista pa, este es el remix Big Soto, nuestro shorty Y yo no se que tu me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estar con ellos me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby por favor Y yo me acuerdo bebecito la primera vez que te vi Está entrando a mi reclamar toda puesta pa' mi Dice que hay que repetirlo pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo pero no estas aquí Te prometí llevarte al aeropuerto eso va a ser Pero la promesa es que tu algún dia va a volver Cuando te pego mami yo me gano un Grammy Quiero que tu vuelvas conmigo de Miami Te entiendes algo diferente baby a las demás Será tu manera de hablar no se que será Bebecita tu me tienes tan loco Solo de verte de este mami yo me provoco Y yo no se que tu me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby por favor Estoy volviendo loco no se si es tal como una Estamos lejos pero nos cuido en la misma luna Soy un desastre en el amor sin duda Un mentiroso que a los dos amor Júrate pienso en la ciudad cuando estoy paseando Tu cepillo explícito me esta matando Me tiene mal me esta manipulando Sabes que esta gana nos carcomiamos Y yo estoy loco loco por las dos Si esto es un pecado perdoname Dios Cuando estés pegado mami yo me gano un Grammy Quiero que tu vuelvas conmigo de Miami Quiero que tu vuelvas conmigo de Miami Que es lo que me hiciste mami háblame claro Que te estoy pensando mas de lo normal Creo que tus besos y a mi me enviciaron El olor de tu perfume a mi me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo se que el infierno me esta esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito así si vale la pena pecar No se que hacer con las dos pero mi medio contigo A la hora que quieras comerme el plato esta servido Quiero entrarte si pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque despues te busquen como convicta Un culo así no se di en revista Y por eso le tiran todos los capos y los artistas Y te llevo pa' la isla Aunque despues te busquen como convicta Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no se que tu me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si tu con ellos me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby por favor Que te gusto lo noto Nuestro short y Javier lo es bendito y bitch soto Te la dedico It's a magic